Paulina Rubio agradeció las muestras de cariño del público hacia su mamá. Quiero decirles que apreciamos mucho este amor y este cariño por todas las diferentes manifestaciones hacia mi madre por quererla, respetarla. Son días difíciles y agradezco mucho que estén aquí y estamos haciendo la última recuadruta de Susana, mi mamita hermosa, y les quiero mucho. Enrique, hermano de la cantante, reveló cuál fue la mayor enseñanza que les dejó Doña Susana. Mi mamá siempre fue muy cariñosa y muy amiguita. Mi mamá. Por eso le dio a él algo que les gustó. Sí, le iba a descansar aquí con mi abuela y con la... No. No.